Entramos a uno de los centros de gestión de carreteras más moderno de España. Desde aquí se revisan y controlan cerca de 100 cámaras distribuidas por la red viaria aragonesa, Navarra y Riojana. El responsable de tráfico en Aragón revisa unas imágenes de dron. Señaliza el coche, ponte el chaleco, salta la mediana. Están aumentando, eso es evidente, están aumentando los accidentes. En concreto en Aragón llevamos 26 fallecidos. Si bien si hacemos la relación respecto a 2019, que es el año que cogemos como referencia, puesto que 2020, como todos sabemos, debido a la pandemia ha sido un año muy anómalo, estamos todavía por debajo de unos 7 accidentes menos que en estas mismas fechas en 2019. En lo que llevamos de 2021, el 77% de los accidentes con fallecidos ha sido en vías convencionales, carreteras nacionales, autonómicas o provinciales. El 50% ha sido por salidas de la vía, fundamentalmente por velocidades inadecuadas o distracciones. Y un 39%, o sea, prácticamente un 40%, que es una cifra que sería importante, afecta a los vulnerables, los vulnerables peatones, atropellados, motociclistas o ciclistas. Y estos más vulnerables, como los motoristas, cada vez se ven más en las carreteras. El parque de vehículos ha aumentado, con referencia al año pasado, y solamente en motos hay 3.000 motos más en Aragón. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial lo ha cogido como un colectivo, se han adoptado una serie de medidas. Actuar sobre este colectivo porque la sinestralidad, la verdad es que son unas cifras que no son asumibles. La estrategia de ahora, del próximo decenio, 21-30, el objetivo es reducir en un 50% el número de fallecidos y lesionados hospitalizados, lesionados graves. ¿Y cómo se hace eso? Pues trabajando en muchos ámbitos, evidentemente. Somos un país con medio millón de kilómetros cuadrados, con un parque automovilístico brutal, con una población de cuarenta y tantos millones de habitantes, y unas cifras de visitas de turismo, aunque ahora estén paradas por el tema de la pandemia, que rondan los 80 millones. Estamos bastante por debajo, muy por debajo, de la media de la Unión Europea. Con conseguir solamente que una persona no fallezca en carretera, ya es un logro. Pero el objetivo no puede ser otro que el cero. Recuerdo, ya tengo una edad y yo cuando era más joven, pues en el tema del alcohol, se disculpaba, la sociedad lo disculpaba. Hoy día no, hoy día toda la sociedad reprocha que un señor, habiendo bebido, no estando en condiciones, se ponga a las manos de un vehículo. Eso ha llevado años. En el tema del cinturón, aunque parezca mentira que uno de cada cuatro fallecidos en accidente no lleva puesto el cinturón a estas alturas, siendo el sistema que más vidas ha salvado, ya la gente lo ha interiorizado y ya nos ponemos todos el cinturón. Eso lleva un tiempo y esas labores de educación, de concienciación. Acabamos de aprobar la velocidad 30. A 30 un atropello, solo la posibilidad de que fallezca ese peatron atropellado es un 10%. A 80 es muerte segura. Y a 50 tiene un 80% de probabilidades de morir o que crea con secuelas gravísimas. Además, de convencer a la gente, pues mire, le tendré que vigilar y poner un radar y poner patrullas y si usted no lo hace, pues le tendremos que sancionar y corregir. Estas imágenes aéreas de infracciones de tráfico tomadas en las carreteras aragonesas no son de helicóptero. Los graba esta cámara. Las llevan incorporadas dos drones de última generación. Esta es su batería, con autonomía de 45 minutos, y este es su mando, que maneja este operario. Las consolas, esta es para el dron y esta es donde se ven las imágenes y donde se catan las infracciones. Es un Full HD, tiene un objetivo óptico de 40 aumentos. Puede ver perfectamente un vehículo y lo que se está haciendo dentro del conductor. A 500 metros la redonda, donde la situación, donde está el piloto, pues podemos ver todo. O sea, sería un kilómetro de radio de acción. De altura serían 120 metros de altura. Ahora mismo en Aragón tenemos tres ojos, el helicóptero Pegasus y los dos nuevos drones.